Venga Luna, date prisa, que tienes que ir a clase y yo a trabajar, no tardes. Voy, voy, que me he entretenido un poco. Vaya, ¿y ese cambio de pelo? Estás muy guapa, hija. Me apetecía probar un peinado diferente. Además de que hoy hacemos el examen de ballet y quería algo así. Es verdad, hija. No me acordaba que habías estado toda la semana practicando. Ya verás cómo te sale genial. Muchas gracias, mami. Espero que todo salga bien. Sí, hoy presiento que va a ser un gran día. He llegado a tiempo y soy la primera en estar en el aula. Hola, Luna. Guau, qué cambio, amiga. Estás muy guapa. Sí, no sabía si me iba a quedar bien, pero me alegro de que te guste. Tú también tienes un cambio de pelo súper chulo. ¡Ah, la Rita! ¡Qué pasada de pelo! Te quedas súper chachi. Tendrás que decirme dónde has ido, porque te ha quedado increíble. Ay, muchas gracias, de verdad. Me alegro de que os guste. Luna también se ha hecho un cambio. Venga, chicos, todos sentados ya y con los deberes encima de la mesa. Sí, yo también me he hecho un cambio de pelo y nadie me ha dicho nada. Muy bien, chicas. Rita y Luna, empezaremos las pruebas con vosotras dos. Cada una a su puesto. Bien, empezamos contigo, Luna. A ver qué has estado practicando. Vale, profesora. Allá voy. Muy bien, Luna. Están muy bien esos movimientos. Se nota que has estado practicando. Muy bien, Luna. Lo has hecho de diez. Muchas gracias, amiga. Ánimo. Seguro que tú también lo haces genial. Bien. Continuamos contigo, Rita. Cuando quieras, empiezas. Ya estoy lista. Allá voy. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Eso ha estado increíble! ¡Fantástico, Rita! La técnica, los movimientos, esa magia que tienes, ha estado de diez. Da gusto tener alumnas así. Yo también lo he hecho bien y no me han felicitado igual. Parece que todo lo que hace Rita siempre es perfecto. Rita por aquí, Rita por allá. Eso es lo que he estado escuchando todo el día. Lo bien que hace todo Rita y lo perfecta que es. ¿Con quién estás hablando, hija? Con nadie, mamá. Estaba estudiando en voz alta. Oh, vale, hija. Muy bien. Eso a veces viene estupendamente. Y bueno, ¿querías algo? Oh, sí. He hablado con la madre de Rita y me ha dicho que lo ha hecho genial en la prueba de ballet. Y me ha enseñado su cambio de look. ¡Está guapísima! Ajá. Rita es una niña súper buena, dulce y estudiosa. Hace todo bien. Ayuda a los demás con todo. A ver si estando con ella se te pega un poco. Para eso vienes a mi habitación. Para decirme lo estupenda que es Rita. Que sea como ella. Hija, ¿pero qué te pasa? Rita es tu amiga. No tendrás envidia, ¿no? No, no tengo envidia. No quiero ser perfecta. Me voy a dar una vuelta. No pensaba que se pondría así. Esto de venir al centro comercial sola es un rollo. Oh, qué vestido tan bonito. Me encanta. Tengo que venir a comprármelo. Así que tendré que hablar con mi madre. Bueno, voy a por algo de comida y voy a casa corriendo antes de que me lo quiten. ¿Una hora más tarde? Vamos a por una buena hamburgues... ¿Rita? Oh, la luna. ¿Qué haces aquí sola? Ah, no estoy sola. Los compañeros de clase me han invitado a salir a tomar algo. Y como no sabía nada de ti, he dicho que sí. Ahora se ve que es popular. ¿Decías algo, Luna? No, nada. Que sí vas a pedir ya. Oh, sí. Voy a pedir una hamburguesa con esto, esto, un poco más de esto, esto, otro y todo esto. ¡Guau! ¡He ganado un premio! Muchas felicidades. Es la primera vez que alguien gana esa corona. ¡Qué suerte has tenido! ¿En serio? ¡Hala, qué pasada! ¡Qué suerte! Yo nunca he ganado nada. Pero a ti se te da bien todo y ganas todo. ¿Pero qué estás diciendo, Luna? ¿A qué viene todo eso? A nada, doña perfecta. Espera. ¿Y ese vestido que llevas? Me lo he comprado hace un rato. He ido a la tienda de ropa. Es muy chulo. ¿Por qué lo preguntas? ¡Ese vestido es mi vestido! ¿Por qué me tienes que quitar lo que yo quiero? ¿Por qué tienes que ganar en todo? Luna. ¡Rita! ¿Vienes? Eso, vete. Te esperan tus nuevos amigos. Ve a celebrar que has ganado en todo y lo perfecta, lista y de todo que eres. Luna, no me gusta cómo te estás comportando. No sé qué te pasa, pero me voy. Cuando estés más calmada, hablamos. ¡Eso, vete! Que yo también me voy. Pero bueno, ¿qué hace aquí sola mi rena cuaja? Pensaba que estarías con Rita. No os separáis ningún día. A ver si ya me vas a reemplazar. No te preocupes, Abu. Ahora ya podremos estar todo el tiempo del mundo. No creo que vuelva a ser amiga de Rita nunca más. Hija, ¿cómo que no serás amiga de Rita nunca más? ¿Qué ha pasado para que digas eso? Me he portado mal con ella. Le tengo envidia por todo lo que hace y lo perfecta que es. Y he sido borde con ella y la he hablado mal. Ay, niña, eso es lo peor que te puede pasar. Tienes que saber que por más que tú veas que Rita es perfecta, no es así. Hace muchas cosas bien, pero nadie es perfecto. Además que tú también haces muchas cosas bien. Exacto, cariño. Deberías de alegrarte por las cosas que consigue Rita, al igual que ella se alegrará por las tuyas. En el examen de matemáticas fuiste la mejor de la clase. En la clase de canto te felicitaron. Y en los deportes sueles quedar entre los tres mejores. A que Rita no se enfadó. No, se alegró por mí en todo. ¡Aww! ¡Tengo que hacer las paces con ella! Ahora organizamos una quedada tu madre y yo. Vete a relajarte y date una ducha, mi niña. Muchas gracias, Abu. Muchas gracias, mami. Hola, Rita. Luna, ¿qué haces aquí? Bueno, quería ver si podíamos hablar sobre lo que ha sucedido hoy. Ya me parecía extraño que mi madre quisiera ir a una heladería y dejarme pedir lo que fuese. ¿En serio te ha dicho eso? Sí. Yo... quería disculparme contigo. No estuvo nada bien mi comportamiento. Estaba celosa de que todo te saliese bien. Y de que fueras tan perfecta. En vez de alegrarte por ti, me enfadé. Y no es justo. Gracias por disculparte conmigo. Eres mi mejor amiga y no quiero que dejemos de ser amigas. Yo tampoco quiero que eso pase. Me comporté mal y no lo volveré a hacer. No sé por qué piensas que soy perfecta. Tú eres muy buena en otras cosas y yo no tan buena en otras. Y no pasa nada. Podemos hasta ayudarnos mutuamente sin sentir celos. Tienes toda la razón. Tenemos que ser como en un equipo. Apoyarnos, ayudarnos y alegrarnos la una de la otra en todo. Te quiero amiga. Yo también, Luna. Luna, Rita ha pedido un helado doble. ¿Tú quieres otro igual? El mío que sea triple. Y con muchas virutas de chocolate por encima. Yo también quiero otro. Pero el mío con virutas de fresa. Envidiosa. Creo que nuestras madres no querrán que nos enfademos nunca más. En eso estoy de acuerdo contigo. Forever's, esto es una lección aprendida. Si tenéis amigos, no os tenéis que sentir celosos por cosas que consigan ellos y vosotros no. A cada uno se le da bien una cosa. Y hay que apoyarse y alegrarse. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forever del mundo. ¡Mua!